¡Bien! 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 ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué tal? ¡Bien! 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 Veníamos a saludar, pero como tenemos la cena nueva, no sé si... ¡Todo para llegar tarde todavía! ¡Todo para llegar tarde, por eso te digo! Buen día, Telo. Buen día, chavales. Buen día, Jalé. ¡Sanime, ¿vale? Mañana que fue ahí, ¿no? Por la mañana, ¿no? Por la mañana, ¿no? Me dijo... Ya tenemos un viajecito de... A las 8... ¿A las 6, sí, no? A las 6, sí, pero estoy en este viaje a Grenoble. ¿En qué te hice el avión? ¿Por el móvil? En el móvil, ¿no? Sí, en el móvil con la cobertura del avión, ¿no? ¡La bronca! No te hayiste. Allí en Sevilla no has llegado... Bueno, a ver, sí, señor, vamos a ver. A ver si tenemos algún día intenso. Esto me va a estar bien y nos vamos a tener un día. Tranquilo! ¡Muyannonce! ¡Muyannonce! A ver, a ver la muchachita, chicos. A ver. Cuidado, chicos, a ver ¿eh? Cuidado, chicos. Me aleman...